... Logramos por medio de una persona entregarle una carta personalmente dentro de ella le decimos al Papa que nos encantaría tener una audiencia con él para primero poder frente a frente decirle lo que hemos vivido por esto algunas pruebas contundentes esa es una de las intenciones de la reunión que nosotros pedimos con el Papa y es que este país necesita que los ojos de Roma hacia acá y que se dé cuenta que no solo en Estados Unidos no solo en Chile no solo en Alemania pasan este tipo de cosas en Costa Rica y en esta zona centroamericana también nos prometieron anonimato nos prometieron protección pero nada de eso se cumplió nos prometió y más y las ... ... Gracias por ver el video.